Domingo decimoquinto del tiempo ordinario. Los doce discípulos habían sido elegidos por el Señor para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Esto nos dice con claridad que para ser misioneros se necesita estar con Jesús permanentemente. Así viene la malentía y se quita el miedo a la misión. Hasta ahora los discípulos han estado a su lado, han sido sus compañeros, han escuchado sus palabras y presenciado milagros. Han aprendido de él. Ahora Marcos nos muestra la otra dimensión del discípulo, la misionera. Jesús les envió de dos en dos en su lugar y con poder. Jesús rechazado y menospreciado en Nazaret no se repliega, sino que toma una nueva y decisiva iniciativa, enviar a los doce en su lugar con sus poderes. Es la misma misión de Jesús que Marcos describe. Predicaban la conversión, expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. La misión de los discípulos nace dentro de la misión de Jesús, prolongándola y encuentra en ella su origen, motivación y modelo. Esta misión supone del discípulo una triple conciencia. Primero, conciencia de ser enviado, enviado por Jesús, lo cual es un privilegio y nos quita los miedos. Segundo, conciencia de salir de sí mismo y de ir a un lugar nuevo, salir de la comodidad. Tercero, conciencia de poseer un mensaje nuevo y alegre. Este es el gran reto, que solo se consigue en el hombre que ora y que su espiritualidad es fuerte. La obra contra el mal la hace Jesús porque el misionero va y habla en nombre de Dios. La pregunta es, ¿alguna vez has salido tú a misionar? ¿Te atreverías a ir a una plaza pública a hablar de Dios, al que pase? ¿Casa por casa, fuera de los templos? Ojalá que sí. Yo también te acompaño. Vayamos a la misión. Vayamos sacerdotes, vayamos laicos, vayamos consagradas y consagrados. En el nombre de Jesucristo. Que tengan buen domingo.